El prototipo se basa en un sistema de tendimiento semi-automático de la cama, controlado a través de una aplicación que se conecta vía Bluetooth. Lo que tienes que hacer es iniciar la aplicación en el teléfono y presionar la opción encendido. Posteriormente se conecta, pone las sábanas en las pinzas y procedes a poner la opción tender la cama. Además cuenta con un sistema de calefacción que el usuario puede manejar, pues más que nada es para apoyar a las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad por así decirlo. La investigación principal fue en un sistema de mecanismo que lograra transmitir el movimiento a través de este gripper y a través de los servomotores. Anteriormente lo habíamos presentado en Proyecto Aula en nuestra ocasión, esta es la primera presentación formal que tenemos. Ahorita las mejoras que podemos implementar sería que el procedimiento ya sea totalmente automático, porque en este momento todavía dispone de la mano humana para poder realizar el tendimiento. Este proyecto que hicieron ellos, ahora es para, lo ocuparon principalmente para titulación. Sin embargo tenemos un club de electrónica de automatización, precisamente que se enfoca en actividades extracurriculares. Todos los proyectos deben de tener un fin, aplicarlo a un fin social, a un fin ambiental, pero siempre poniendo en práctica los conocimientos que ellos adquieren. Agradecer el espacio que nos ofrecieron para poder presentar nuestro prototipo. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio entregado en esta oportunidad. Y agradecer los espacios que el sindicato nos ofrece para poder trabajar y presentar los proyectos que realizan nuestros alumnos.